Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Gracias, mi amor. Gracias. Esas palabras tuyas curan cualquier cicatriz que haya quedado del sufrimiento pasado aquí sin ustedes. ¿Saben una cosa, Olga? ¿Qué? Conseguí para Irmita una Summer School. Pasará allí un curso vacacional y podrá aprender inglés perfectamente. Así no tendrá problemas para comunicarse y podrá estudiar. Llegó la hora de que pensemos en su futuro. Varios meses después de la llegada de Irmita y Olga a Miami, el matrimonio comprende que el salario que adquiere René por su empleo en el movimiento Democracia y los trabajos ocasionales que realiza, no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los tres. Olga toma una determinación. René, he decidido buscar empleo. Ay, Olga, no quisiera que te apartaras de la niña. Ella se pasa mucho tiempo en la escuela y precisamente es por ella que me decido a dar este paso. Sabes que con lo que gana se nos dificulta ocuparnos de sus estudios, alimentarla y vestirla como es debido. Además, René, yo no sirvo para estar aquí de brazos cruzados mientras tú te esfuerzas por ganar el dinero para esta casa. Soy una mujer trabajadora y estoy adaptada a ello. Bien, bien. Si así lo quieres, que así sea. Hablaré con mis amigos a ver si aparece algo que se ajuste a ti. No tiene que ajustarse a mí o trabajar en lo que sea. Es que ni imagino a una ingeniera como tú, adaptada a trabajar en las oficinas de la Tenería de La Habana, haciendo otra cosa. Pues ya lo verás. Entre los dos buscaremos ese empleo. Ya te digo, trabajaré en cualquier cosa que nos dé algún dinero para salir adelante. Pero nuestra niña no puede sufrir privaciones de ningún tipo. Eso, que Olga, la mujer de René y su hija Irmita, ya están con él aquí en la Florida. ¿Sí? ¿Y cuándo vas a presentármela? Pues, antes de lo que tú piensas. ¿Qué quieres decir con eso, Roque? Que hoy mismo iremos allá. Sé lo que René ansiaba este encuentro con ellas. Y me imagino lo feliz que será ahora. ¿Tú aprecias mucho a René, Roque? Sí, mucho. Es un hombre admirable. Un amigo como pocos. Y una persona que se gana el respeto y la admiración de todos los que, de una forma u otra, se relacionan con él. El amor que hay entre Olga y él es algo poco visto en estos tiempos. Puede decirse que son tal para cual. Oye, no me digas esas cosas. Mira que voy a pensar que no me quieres. No, no, mi amor. No pienses eso. Sabes que te amo también mucho. Roque la toma con suavidad por un brazo y con gesto amoroso la atrae suavemente hacia sí. La besa dulcemente en los labios y ella recuesta su cabeza en su pecho. Roque le pasa la mano por el cabello, del cual emana un suave y agradable aroma. Están así varios segundos hasta que ella separa su cabeza del pecho de Roque y lo mira interesada. ¿Tú la conoces a ella? No, solo por fotos. No hay un día en que René no mirara la foto de ella y de su hija. Muchas veces lo sorprendí observando las fotos de ellas y en varias ocasiones me las mostró. René es una mujer bonita, pero lo más grande que ella tiene es su forma de ser, su personalidad y sus sentimientos. René me hablaba mucho de ella. Eso es lo que lo tiene tan enamorado. La admira mucho. Pues será muy bueno conocerla. ¿Cuándo iremos? Ahora mismo. Coge tu bolso y vamos a salir enseguida para allá. Ardo en deseos de ver la felicidad en el rostro de mi amigo René González, luego de ser testigo de su sufrimiento por estar alejado de ellas. Pues no sabe lo que me alegro por ti, mi hermano. Tú lo merecías. Gracias, amigo. Están sentados en el balcón del apartamento de René. Roque ocupa un asiento ante la puerta. Cerca está René sentado en un pequeño taburetico de madera, mientras con una llave ajustable termina de apretar una tuerca a la bicicleta que a veces usa en horarios de la mañana. Óyeme, no puedes abandonar ni un tanto de tus costumbres. Te gusta la mecánica, ¿verdad? Hago lo que sea. Si se rompe un tubo, trato de arreglarlo yo mismo. Y no busco un plomero. Si hay un problema eléctrico, trato de solucionarlo yo. Es un mar de familia, Roque. Mi padre es igual. Nunca me has hablado de tu padre. ¿Cómo se llama? Cándido. Es un hombre increíble. Es muy inteligente. Es honesto. Y nos educó a Roberto y a mí de un modo que hoy se lo agradezco mucho. Roque alza un poco la mirada y trata de ver hacia el interior de la casa por encima de la cabeza de René. Parece que Olga y Ana Margarita han hecho muy buenas migas. Están allá en la cocina desde hace rato hablando, pero muy animadas. Sí, sí, sí. Es fácil comunicarse con Olga. Ella tiene ese don especial de captar la atención de la gente. Y tu mujer es muy cariñosa. Se gana el cariño de todos enseguida. René, me dijeron que buscas trabajo para ella. Sí, Roque, sí. Necesito encontrar algo que le sirva donde gane algún dinerito para sobrellevar los gastos de la casa. ¿Y algo como qué? Bueno, ella está dispuesta a trabajar en lo que sea. Pero yo no quiero que trabaje en algo duro, Roque. Olga es ingeniera. Un agente inteligente. No quiero denigrar su orgullo. Pues mira, tienes muy buena suerte, René. Me parece que ya tengo el trabajo para ella. Es algo que le va a encantar. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Roque, Manuel Hernández, Anita, Misleni Sánchez, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, René, Misael Montano, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi mano, Tú eres. Tú eres mi mano,